Hey amigos de YouTube, ¿cómo están? Un poco perdido, pero aquí estoy de nuevo con un nuevo videito La motocicleta que ven aquí es mi motocicleta Es una TV Zapache 160 Y les voy a comentar cual fue el inconveniente que tuve con ella Esta motocicleta le había cambiado dos veces el juego de cunas de dirección ¿Cuál era el problema que presentaba? Que a cierto tiempo, un mes o menos de haberlas cambiado Siempre quedaban como que con ese golpe, con un problema en la dirección Las volvía a cambiar y colocaba las originales y el mismo problema ¿Qué hice? Empecé a investigar y a mirar que otras cunas le podía colocar Y para mi sorpresa me di cuenta que las cunas eran las mismas de la Boxer CT Así muchachos, de que si en tal momento no llegan a encontrar las cunas de dirección de ella Para que pronto no se queden varados Le pueden colocar la de la Boxer CT Yo para la mía le coloque las cunas en rodillos Como viene la Yamaha XTZ, la Honda XR O sea, no la coloque en balines Y efectivamente el cambio ha sido notable Les dejo el dato Para que sepan De pronto tengan la inquietud Y lo hagan Hasta un próximo video Gracias por visitar esta página